¡Buenas tardes! ¿Cómo estamos? Bienvenidos a la ciudad de Madrid. ¡Gracias! ¡Hacemos la porra! ¡A la viud! ¡A la viud! ¡No! ¡A la viud! ¡Cortemos! ¡Cortemos! ¡Vamos! Muy bien, muy bien. La Nueva Santa María, Colonia Nueva Santa María. Ya vienen más compañeros, muy bien. Señor Presidente, pues muy bienvenido. Gracias, muy amable por estar acompañando y el trabajo que viene ejerciendo a nuestro amigo, aquí hay Cuauhtémoc Blanco Bravo, Presidente Municipal de Cuernavaca. Por este medio de factibilidad y viabilidad, que lo sepan todos los ciudadanos, toda obra, comité de obra, para que el señor alcalde le entregue el proyecto ejecutivo y el cuaderno de trabajo para su seguimiento correspondiente de la obra. Muchas gracias. Bien, pues ahora... Todos los puntos que están habitados son los que ya están conectados. La próxima semana se termina al 100% y entonces ya se... Es porque no tienen... No hay utilidad y el presupuesto marca que son 23 descargas las que se van a cumplir. Sobre la columna se van conectando las cargas. Pero ya está terminado. Lo dejamos así abierto para que viera que la obra ya está. ¡Bravo! Arriba nuestro delegado. Votan a ver esa caer, hijo de... Jajajaja. ¡Pillado, pillado! ¡Bien! 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 ¡Gracias!